Yo me la pasaría la noche dando, dando, dándole Dice, ey, vamos a una vuelta escondidos Porque somos dos fugitivos Sale fina, se hace las uñas y el pelo Pero no le falta su jarra con hielo Y si se prende, la tensión está en el ambiente Vos sabes, los ojitos no mienten, me tienen impaciente Ey, dándome vuelta en la cabeza Aumentándome las ganas de comerte esa boquita de fresa Estás tentándome, dañándome Dándome vuelta en la cabeza Aumentándome las ganas de comerte esa boquita de fresa Estás tentándome, dañándome Mami, tu toto rompe Y esa cintura no tiene compes Po, 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 ponte Que ya no necesitas deporte Saco de su madre todo ese porte Y tú empezó con un fernet Y nos fuimos pa'l de Palacio 33 Tenía muchas ganas de volverte a ver Leyendo los mensajes que mandaste Ahora te tengo adelante Y me pide que le cante un adeante Como que no te había visto antes Si tú te ves tan hipnotizante Wow, el booty es plata más que los parlantes Y esa sonrisa hace que me delate Cuando el bajo retumba Ella me tiene acostumbrado Y aunque las horas pasen Como vos no hay ninguna Y la noche se pasa botellas arriba Y la miro prendiendo Ey Yo te juro mi vida que desde ese día Ya no quiero otro cuero Y ahora me tiene Dándome vuelta en la cabeza Aumentándome las ganas de comerte Esa boquita de fresa Estás tentándome, dañándome Dándome vuelta en la cabeza Aumentándome las ganas de comerte Esa boquita de fresa Estás tentándome, dañándome S-A-A-A-W Ey S-A-O-K-U-Chem Ey El de la música fresca Para gente fresca Para toda la vacancia enamorada Ey Gracias por ver el video.